Hoy tenemos una invitada muy especial, María Soledad Ranzuglia, está con nosotros después de algún tiempito. Así es. ¿Cómo le va, Soledad? Muy bien, muy bien, Sergio. Contenta nuevamente de vernos. ¿Vio el partido anoche? No. No vio el partido. Mi corazón está en Córdoba, pero bueno. Te iba a pedir que me hicieras un análisis de este empate para el olvido. Bueno, es un empate para el olvido, sí, sí. Bueno, Soledad, siempre tenemos invitados especiales, vos, más que especial, has permanecido en el tiempo, con actividades. Sos una escritora, una persona de la cultura, una poeta, la poeta de la cumbre y de nuestra zona, que generó muchos espectáculos y que por estas cosas de la pandemia y de lo que estamos viviendo, igual que tanta gente, no puede desarrollar su actividad de forma normal, pero uno siempre tiene que estar en actividad. ¿Cómo es tu vida? Contame. Bien, es un tiempo de mucho aprendizaje, es un tiempo de acompañar en el silencio, es un tiempo sagrado que no vamos a volver a evitar, porque considero que más allá de todo lo que está sucediendo, que es muy fuerte para nosotros, tenemos una oportunidad única de volver a un ritmo más cercano al corazón, ¿no? Sinceramente lo digo, y aún teniendo en cuenta las circunstancias que tienen que ver con la partida de muchas personas, que ha sucedido cerca, muy cerca nuestro, también como comunidad, y confirmar, conversando y acompañando desde muchos lugares, siempre la poesía me acompaña a mí, ¿no? me guía en esto, a recordar que la vida no muere, que la vida es eterna, que la vida cambia su expresión, cambian las expresiones, los modos de estar, y que qué importante es poder habitar el corazón, que es donde nadie se ha ido, nadie ha podido partir del corazón, nadie lo hará. Entonces creo que este ritmo, este modo que se nos invita a participar de la vida, ofrece el regalo del silencio que tanto nos habla, que nos ofrece la oportunidad de salir del miedo, recordando que el miedo es realmente un extraño en nosotros. El miedo nos hace sentir muy desprotegidos, y cuando uno está desamparado, no solamente se desconoce, sino que desconoce a los demás, y se previene del otro, cuando en realidad el otro también forma parte de nuestra fortaleza, ¿no? Esto estoy viviendo en este momento desde la poesía misma. Claro, es un momento, Soledad, me parece que es donde todos tenemos que estar fuertes en todo sentido, ¿no? Fuertes de la cabeza en lo que hacemos en forma diaria, preparados para un momento más difícil, tema sanitario o lo que sea. Yo digo, no sé qué es más grave, ¿no? No es mereciendo el tema sanitario, pero el tema económico, lo que se viene, lo que se va a venir. En fin, como decís, hemos perdido por ahí, porque todos conocemos a alguien que ha fallecido y va a seguir falleciendo lamentablemente, y donde, bueno, tenemos que estar todos preparados, y me parece que es la pregunta, ¿cómo uno se prepara, no? Vos también desde tu origen con la psicología sabes mucho de esto, y podés por ahí transmitir algún mensaje que lo estás haciendo. Sí, desde la poesía es más fuerte, porque esta pregunta muy buena, ¿desde dónde nos fortalecemos? La preposición desde, ¿desde dónde? No desde una idea, sino desde el amor mismo, desde la fortaleza única, la potencia, la vibración más alta que es el amor. Nos fortalecemos recordando, primero, que no somos nuestros, que somos creados por el amor mismo, y que debe haber un modo de habitarnos en una conciencia que nos haga sentir a salvo. Estar a salvo es una protección magnífica. En la antigüedad, en los pueblos originarios, se aislaba a la persona que, no que estaba enferma, que tenía miedo. El miedo ya era algo contagioso. Entonces, el miedo no se va por las medidas de la afuera. Esas son consecuencias que se puede tomar, obviamente, pero creo que la oportunidad de sentirnos fortalecidos espiritualmente, mentalmente y físicamente, proviene del espíritu. ¿Qué es el espíritu? La presencia, la presencia encendida. Aquí mismo, en este estudio, hay un montón de gente que amamos y que no está. No han desaparecido. Están en nuestro lugar, están en nuestro corazón. La pregunta es si somos capaces de devolvernos a vivir, no un ratito, o para un programa, o para un escenario. La pregunta es si estamos preparados para habitarnos desde este hogar que compartimos, siempre digo que aún estamos todos en el patio de casa, si estamos preparados para habitarnos a través del tiempo, desde una atemporalidad que nos hace sentir con esa alegría, que es una gran protección. Seguro. Sole, ¿vos estás de acuerdo con esta metodología del aislamiento y de la prohibición de algún tipo de actividad, como la estamos sufriendo? Todos la estamos sufriendo, de alguna manera. El gobierno, por ahí, nos dice que es lo mejor, en este caso, ¿no? La no circulación de gente, demás. Pero hay actividades, pienso, que se podrían dejar desarrollar, ¿no? Sí, me gustaría más compartir lo que siento desde la causa, porque esos son los efectos de desconocernos, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, vive aislado de sí mismo, es un factor de riesgo muy fuerte. Claro. Y que no es solamente el COVID. ¿Cómo afecta a los jóvenes, a los niños y a los adultos? Sí, pero vivir aislados, no solamente de los cuerpos, vivir aislados es creer que porque estoy con otro, estoy acompañado. Pero verdaderamente estamos en una circunstancia muy límite, Sergio, como para confundir que estar físicamente juntos es estar juntos. A lo que voy es, lo que está haciendo, personalmente considero, el gobierno, de cualquier color hablo, ¿no? Es hacer lo que puede con lo que sabe. Por supuesto que hay un montón de restricciones que personalmente considero que están bien y otras que no, que no es necesario. Y los tiempos y las formas, pero no estoy ahí en este momento. Pero uno los respeta, ¿no? Hay que respetar, claro que hay que respetar. ¿Por qué? Porque es el consenso, digamos, que se está barajando. Pero la pregunta es, ¿de qué modo podemos participar en el cuidado todos? Y es, dándonos cuenta que esta pandemia está revelando el miedo que duerme dentro nuestro. Que no es solamente una pandemia. El miedo a que nos pase algo, el miedo a dejar de respirar, el miedo al futuro, el miedo a la vida. Hemos llegado a vivir con miedo a la vida. Es que fuerte lo que decís, que es cierto también, ¿no? No, el miedo a la vida se destierra a través del cultivo del amor mismo, del cultivo de esta presencia. Hace un tiempo, en este pueblo nuestro, que amo tanto, una persona le tocó atravesar una de las circunstancias más difíciles que puede atravesar un ser humano. Y al tiempo, al año, la encontré en una vereda, en un otoño, y ella me, la vi tan sonriente y me dijo, he logrado comenzar a vivir en el lugar donde no hay más pérdidas. Ella amanece conmigo cada día. Mirá vos. Cuando, y esto no es algo para, para gente que tiene años de un entrenamiento, este, mental. No, esto es para ensayar, ensayar, ser partícipes de la vida como cuando éramos niños, con la alegría, con la simpleza. Y toda oscuridad se desvanece. No es que se soluciona. Los problemas no se solucionan. Los problemas se diluyen ante la presencia luminosa de cada persona que habita su presencia. ¿Y qué es la presencia? El origen y la fuerza de todo lo que vemos y que valoramos en esta vida. Sole, y siguiendo con este tema, ¿y vos cómo estás viviendo? Porque seguramente tu cabecita siempre piensa en escribir cosas. Seguramente vos desde tu casa escribís con la literatura, con nuevas poesías, permanentemente. Permanentemente estoy trabajando y estoy compartiendo. Y eso hace bien, te hace bien. Claro que sí. Y hace bien porque en realidad amo la vida. Su dulce gracia. La íntima manera de crear algarabia. Quiero cultivarla. Para ello, dejo atrás la densa humanidad que ata la memoria de los vuelos sin medida. Aquellos martes pálidos de gente caminando olvidada o muy dormida. El almanaque de los números intentando dominar mi vasta expresión de la alegría. Prefiero de los tiempos la mágica porción de horas distinguidas, es decir, elegidas. Guiarme por la altura tibia que fluye en la proa de los días. Para ello, dejo atrás el desencanto. Los huesos. El alambrado. Los muros hechos por mis manos, por mis palabras, por la muerte y por los dados. La creencia en la buena suerte, en la mala, en la sopa que dice alimentar a los ancianos. Dejo atrás los lunes boqueabiertos. La desidia de un propósito nublado. Esa es la desidia. Las grietas del cemento. Las del asfalto. Olvidarme de ser rojos. Dejar de creer en el espanto. En su poder de fósforo hambriento. Cuando es solo la penumbra del olvido. En su letargo. El día, el día llega siempre nuevo. Solo son vestigios mis extrañas creencias. Últimos alambrados. Un abrazo para todos. Gracias Sole, siempre invitada. Gracias. Córdoba comenzó a vacunar a mayores de 45 años con comorbilidades. Ya se colocaron en Córdoba más de 930.000 vacunas contra el COVID y con la llegada de más de 50.000 primeras dosis de la vacuna Sputnik V, ya comenzamos a vacunar a personas mayores de 45 años con comorbilidades que se encuentren inscriptas. Así lo anunció Manuel Calvo, vicegobernador a cargo del Ejecutivo, luego de una reunión con el Ministro de Salud Provincial, Diego Cardoso. Si aún no te anotaste para recibir la vacuna, ingresá a vacunacioncovid19.cba.gov.ar y esperá a que te llegue la confirmación de tu turno por mensaje de texto, mail y ciudadano digital. Por favor, no asistas sin turno confirmado. Entre todos podemos y hacemos más. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre. Teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679 Veterinaria El Chaltén Amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota Las mejores marcas a muy buen precio Accesorios elaborados en la cumbre Colchones, camas y mucho más Forrajes, fármacos, atención veterinaria, cirugías Recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito Delibre sin cargo hasta Capilla del Monte Horarios de 8 a 13 y de 17 a 20 a 30 horas En López y Planes, esquina Tazano de la Cumbre En Veterinaria El Chaltén, cuidamos tu mascota ¡Gracias! ¡Gracias! Vas a andar en moto Lleva casco Hace frío Lleva un abrigo Jugás al fútbol Lleva canilleras Te vas mucho tiempo Lleva valija Está fuerte el sol Lleva sombrero Va a llover Lleva paraguas Vas por la ruta Lleva las luces encendidas Te vas al mar Lleva protector Te vas al banco Lleva paciencia Vas al súper Lleva la lista Vas al cine Lleva pochoclos Vas a un recital Lleva la entrada Te vas de tu casa Lleva las llaves Si vas a hacer cualquiera de estas cosas Lleva barbijo Lleva alcohol Lavate las manos Y mantén la distancia social Si te lo tenemos que recordar No es tan obvio En todo lo que hacemos Sigamos cuidándonos El COVID no volvió Porque nunca se fue Gobierno de la provincia de Córdoba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuídate vos, cuídalos a ellos Sam, desde 1987, salvando vidas Vamos a avanzar con este informativo del día miércoles para contarles una información que nos viene del Departamento de Policía justamente del Valle de Punita para dar a conocer justamente que se ha dividido en dos este departamento largo de Punilla esta unidad regional 3 ahora las localidades del norte de Punilla tiene su propio departamento de policía una departamental nueva que se ha creado ahora en estos días de junio y en los próximos días se va a llevar a cabo en la ciudad de La Falda donde va a tener la base de esta departamental norte de policía la presentación oficial seguramente con el comisario inspector Catanio que es el jefe de la departamental íntegra del Valle de Punita así que bueno, me parece una buena noticia que en esta localidad de norte de Punita tengamos la propia departamental que no tengamos que depender justamente de Villa Carlos Paz donde estaba la sede y a su vez esta parte norte se va a dividir en dos debido a la extensión también se la va a dividir en dos el jefe de esta departamental es el comisario inspector Diego Bracamonte vamos a continuar con más por lo menos una partecita en esta última parte de la actualidad con la nota que yo realizaba ayer con Hugo Grinetti que es el presidente de la Emos de Capilla del Monte estamos hablando porque ha lanzado un plan de pagos para los deudores la deuda que hay en la calle es muy importante entonces se decidió hacer un plan de pago de varias cuotas para que la gente regularice su situación tenemos plan de 3 cuotas hay cuotas, 9 cuotas, 12 cuotas 18 cuotas y hasta 24 cuotas con un mínimo de 600 pesos la cuota es un plan muy accesible muy accesible lo único tiene que ir junto con el pago de la cuota que le llega o sea no se puede atrasar para adelante para no atrasarse y bueno el interés no es mucho el plan de 3 cuotas es del 1% el de 6, 2% el de 9, 2,5% el de 12 cuotas 3% hasta 18 cuotas 3,5% y hasta 24 cuotas 3,5% buscamos que sea accesible queremos que la gente se acerque a regularizar que evite problemas porque si bien estamos teniendo varios problemas que hay que renovar caños que hay que hacer cosas necesitamos que la gente venga a contribuir con el agua hay mucha gente que debe históricamente o que se atrasó ahora por la pandemia lo de la pandemia es entendible nosotros no vamos a salir a quererle cobrar a gente que en este momento esté desocupada pero se tienen que acercar y hablar que se lleguen acá digan hablar conmigo con los empleados que lleguen y llegamos a un arreglo vemos cuál es su situación la idea no es salir a ejecutar a nadie pero los deudores históricos lamentablemente tenemos las herramientas para cobrarles entonces yo lo que quiero es que eviten ese problema le pregunto porque desconozco cuando usted toma una decisión de hacer un plan de pagos como esta característica tiene que consultarlo con el ejecutivo municipal o este es un ente no, yo por costumbre consulto todo todo lo que hay porque hay directivas del intendente con respeto a algunas obras que se están por hacer ya están avanzadas hemos comprado los materiales en el barrio 9 de Julio tenemos dos obras importantes que se hacen con fondos propios de la Emo y trabajamos en equipo todo esto es consultado sí Hugo si uno seguramente tiene que por ahí la cifra usted o los números digamos hay mucha gente que debe seguramente históricamente como usted estaba comentando pero en pesos ¿se sabe aproximadamente cuánto el contribuyente en general debe a la Emo yo no me fijé bien pero por lo que comentan los empleados andan en 70 millones de pesos es muchísima plata 70 millones de pesos con 25 arreglamos el problema de todo el agua de todo Capilla y el Monte Fue una parte solamente de esta extensa nota con Grignetti está hace 3-4 meses a cargo de la Emos en Capilla del Monte es más larga la nota mañana vamos a poner el resto y con respecto a lo que decía bueno hay deudores históricamente en esa ciudad quienes deben los servicios a la propia municipalidad que si bien tenemos que aceptar que está muy difícil la situación económica para todos pero una cuota mensual del agua de mil pesos según lo que manifestaba ahí Grignetti que se paga en una familia tipo no es tanto dinero y hay que hacer el esfuerzo de pagarla en términos vamos a continuar de esta manera estamos terminando este programa de hoy mañana les prometo mucha más información también me quedé una nota pendiente con Oscar Amante de Capilla del Monte mañana tenemos pensado hacer muchas más entrevistas para de interés general no tema COVID sanitario en cada localidad sino que del funcionamiento integral de las localidades en este caso del Valle de Puniza nos vemos mañana que la pasen bien chao